El Congreso rechaza el nombramiento de la periodista Rosa María Mateo como Administradora Única Provisional de Radio y Televisión Española. No ha conseguido la mayoría de dos tercios necesaria para su designación. Votos a favor de doña Rosa María Mateo Isasi 168, votos en blanco 3, votos nulos 117. Al no haberse alcanzado la mayoría de dos tercios requerida en primera votación, procede a una nueva votación en el plazo de 48 horas después de la anterior. La Cámara volverá a votar el nombramiento de Mateo el próximo viernes. Para entonces tendría que obtener mayoría absoluta, 176 diputados, según dice el Decreto Ley de Renovación Urgente y Temporal de Radio y Televisión Española. El decreto no establece el siguiente paso si no hay nombramiento. Este ha sido el séptimo pleno de julio para la aplicación de este decreto, tras el fracaso la semana pasada de la votación para la designación de los miembros del Consejo de Administración Transitorio. Del hemiciclo se han ausentado los diputados de Ciudadanos que rechazan este decreto urgente en favor del concurso público para la renovación del ente público que arranca mañana.